Hola, soy Fernando Moreno Paz, luchador de Karate Combat y bueno, estamos aquí en el Club Deportivo Borán, Almagro, Ciudad Real y vamos a mostraros una serie, a ver si somos capaces de aprender todos y nada, vamos al lío, aquí tengo a Ángel, que es con el que voy a hacer la serie es mi compañero y entrenador, así que vamos a darle caña vamos a empezar con algo muy simple, que es el 1-2, pero el 1-2 lo voy a meter en dos pasos con el 1 hago un medio paso hacia adelante, un desplazamiento y con el 2 igual, tengo que avanzar no vale pegar los dos golpes en el sitio, no, voy a avanzar con el primero, el contrincante se va y le voy a captar con el segundo, vamos a continuar con esa técnica 1-2, me va a tirar su crochet de izquierda, esquivo, meto mi derecha directa, crochet y subo con la pierna arriba ok, vamos a hacerla entera, acordaros los dos desplazamientos 1, se va, meto el 2, tira su crochet, esquivo, meto mi derecha metiendo bien la cadera, saco el crochet y subo con la pierna arriba ¿vale? vamos a hacerlo ahora yo allí, era aquí, para que podáis verlo desde otra perspectiva igual, tiro mi izquierda, se va, tiro mi derecha, paso el crochet, derecha, crochet y subo con la pierna lo volvemos a repetir 1, en un desplazamiento, 2, tira el crochet, lo esquivo, derecha, crochet y subo con la pierna ¿vale? 2 muchas gracias por ver el vídeo, esperemos que os haya gustado y que aprendáis mucho de esta serie suscribiros al canal Fight of Train ¿vale? 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10